¿Usted qué opina acerca del decreto que restringe el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, educativos y deportivos de uso cotidiano, expedido por el gobernador de Antioquia? El decreto está muy bueno, que lo vuelvan efectivo, porque es que dentro de los parques eso se ve muy feo y el daño que se le hace a los niños. Yo lo digo y lo digo con respeto, con autonomía y con sentido de pertenencia. Si a mí me gusta mi vicio, yo debo de consumirlo en un sitio privado donde no me esté viendo la niña, ni el señor, ni el adulto, ni el niño, ni ninguna persona de la sociedad. Pensó más que todo en el tema de los niños, en los colegios, en los parques, porque son los lugares donde ellos más se mueven. Entonces, para mí fue una decisión como acertada. El desarrollo de la personalidad de un solo personaje no puede estar por encima de los miles de niños que necesitan un ambiente sano, manifestó el gobernador Luis Pérez. En este decreto se habla acerca de la importancia de velar por el bienestar, formación y protección integral de los niños, niñas y adolescentes, como se manifiesta en los artículos 44 y 45 de la Constitución Nacional. En sus facultades legales y cidiéndose a la Constitución Política de Colombia, expidió un decreto, el cual ha sido algunas restricciones para el consumo de sustancias psicoactivas, en lo que tiene que ver a los alrededores de las instituciones educativas, parques infantiles, bibliotecas, ciclovías y lugares donde se practica en deporte. Estas restricciones vienen desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para las personas que consumen sustancias alucinógenas allí, se hará aplicabilidad al Código Nacional de Policía en el artículo 180 y en el artículo 34. En el artículo 1 de este decreto usted puede encontrar los horarios de restricción de sustancias psicoactivas en los espacios públicos donde se autoriza a los alcaldes de los municipios restringir el uso si consideran que se ve en riesgo el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que el pasado 6 de junio la Corte Constitucional comunicó la decisión de la sentencia C-235 del 2019, que declaró inexequible la prohibición general de consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en los espacios comunes.